Mientras tanto, hay otros jóvenes que sonríen porque ahora sí podrán manejar en cuanto les llegue su permiso de trabajo. Anabel Muñoz nos explica. Muy buenas noches, Palmira. Esta ley asegura que aquellos jóvenes quienes califican para la acción diferida y un permiso de trabajo también tengan el privilegio de conducir con licencia. Me parece muy bien que haya pasado esto porque nos asegura que vamos a poder obtener este beneficio. Ariana Celis, de 23 años, está entre los más de 400 mil jóvenes del Estado quienes al recibir la protección de deportación bajo la acción diferida y un permiso de trabajo ahora tienen la seguridad de obtener también una licencia de conducir. Nos da este paz que vamos a poder manejar sin poder estar siempre preocupándonos de si me van a parar o no me van a parar. Algunos argumentan que la ley propuesta por el asambleísta Gil Cedillo no era necesaria. Y que las licencias deberían ser otorgadas bajo el alivio de la administración Obama. Pero el Servicio de Inmigración y Ciudadanía aclaró que la acción diferida no estipula dicho beneficio y que será a discreción de cada Estado. Contrario a lo que pasó en California, en Arizona fue todo lo opuesto. Allá dictaminó la misma, por orden ejecutiva, la gobernadora que allá no se les van a dar licencias de conducir. Ariana llegó de manera indocumentada a los nueve años de edad con sus padres desde México. Y tras recibir la aprobación de su caso, en un par de meses tendrá en sus manos por primera vez una licencia y oportunidades que antes no podía aprovechar sin preocupación alguna. Poder ir a las escuelas que yo quiero ir, uno se tiene que restringir a las escuelas que estamos más cerca para nosotros y podemos tomar el autobús y cosas así. También algo tan simple como salir con nuestros amigos. Por su parte, abogados en inmigración explican que la vigencia de las licencias aún no es muy clara y podría ser solamente durante la implementación de la acción diferida. Bueno, cabe mencionar que hablamos con el Departamento de Vehículos Motorizados. Nos explicaron que esta ley entra en vigor en enero del 2013 y las licencias de los soñadores permanecerán vigentes durante la implementación del programa de acción diferida, es decir, cada dos años. Desde la sala de redacción, ese es mi reporte, soy Anabel Muñoz.